Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con like. Los partidos Fuerza del Pueblo, PLD y Revolucionario Dominicano PRD se unieron y depositaron ante la Junta Central Electoral una instancia contra el comunicado de la Comunición emitido el 10 de agosto que limita las actividades proselitistas en pre-campaña. Hoy hemos decidido plantear una posición ante la opinión pública nacional para llevar a la Junta Central Electoral a la legalidad. Expresó José Ramón Fadur Monchi en representación del PLD. Manifiestan que las prohibiciones vulneran derechos fundamentales y desconocen por completos decisiones que al respecto ha emitido el Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Constitucional. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.